¡Alba! 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 Bueno, Adri, ya se ha acabado la vacación y empieza el trabajo. Es duro, es una temporada, pero es muy impresionante. Sí, bueno, pues ahora, sobre todo este año, pues más ilusionante todavía si cabe. Y bueno, ya con ganar de empezar, ya hemos empezado con nuevas analíticas y bueno, a lo largo de estos días de hoy y mañana serán pruebas médicas y ya preparando los entrenamientos que ya ilusien. No sé cómo se vive el final de las vacaciones y muy motivado por jugar en segunda división, con expectativa en todo lo que pueda pasar. Sí, bueno, pues con un poco de incertidumbre, por lo que pueda decir ahora el presi, pero bueno, con ganas de empezar, de empezar a entrenar, con ilusión por volver a segunda división y bueno, sobre todo con ganas de trabajar. Bueno, no sé si habéis podido hablar con el presidente, lo digo porque es una situación de la que no se debería de hablar, pero desde luego hoy es primera noticia del día. Sí, bueno, vamos a ver qué es lo que dice. Nosotros, yo personalmente, no sé si algún compañero habrá hablado, que esté ya al corriente creo que no, y bueno, pues con esa incertidumbre de saber qué es lo que va a decir y bueno, pues sobre todo nosotros centrados en lo que es el fútbol, en lo deportivo, ya con ganas de empezar el miércoles a entrenar y poco más te podemos decir. Veremos ahora con qué nos sorprende. Sobre lo deportivo, ¿os da miedo? Lo digo porque, o sea, es una granada, son equipos que están pagando incluso millones de euros. ¿Os da miedo en ese sentido jugar contra equipos que realmente están apostando muy fuerte por la categoría y vosotros llegáis nuevos, por así decirlo? ¿Eso os da miedo o no? No, miedo nunca. Obviamente, pues equipos que descienden de primera división pues parten con esa ventaja a nivel económico, son clubs con otro proyecto de volver a primera, pero bueno, se está viendo sobre todo estos últimos años que segunda división siempre está muy igualada y bueno, nosotros sabemos que tenemos un gran equipo a expensar de lo que pueda pasar ahora en lo que queda de mercado y sabemos que va a haber un equipo muy competitivo para, como te decía, competir con cualquier equipo como pueden ser los Asuna y Granada. Lo que habrá que hacer es no repetir los errores del pasado para que salga la categoría, ¿no? Sí, bueno, pues yo creo que todos los jugadores tienen experiencia suficiente, tanto en segunda B como la mayoría en segunda. Todos hemos cometido errores en ambas categorías y hay que aprender de ello y empezar la temporada afrontándola con la mayor ilusión posible, como no puede ser de otra manera y claro, evitando errores del pasado y lo que hicimos bien, pues fortaleciéndolo. Rafa, lo tenías claro que te quedabas, ¿no? Porque has tenido novias. Sí, pero me informaba por la gente de aquí que por mi repres y por mi entorno, yo lo tenía muy claro de primera hora, yo vine aquí a Hacienda y ya que Hacienda viví aquí en segunda muy bonito y yo digo que lo tenía súper claro, lo tenía muy claro y la gente de aquí tenía más dudas que yo misma. ¿Pero de Córdoba no era tentador para ti por...? No, ya estuve allí, viví una mala experiencia, no me llamaba tanto la atención, ni Córdoba ni ninguno, ¿no? Lo tenía bastante claro, quería jugar en segunda aquí y aquí estoy. ¿Y ahora cuáles son las expectativas por esta temporada que empieza? Bueno, la expectativa que tengo que tener es entrenar, entrenar, hacer una pretemporada, empezar el principio de liga lo mejor posible y poco a poco coger el ritmo de partido que no tiene nada que ver con la segunda vez, que te exigen muchísimo más y hay que estar preparado para ello. ¿Con incertidumbre por lo que pueda anunciar hoy el presidente? No, ya dijo el presidente que siempre va a buscar el bien para el club y yo digo que no tengo ni idea de lo que va a pasar, pero él quiere al club, es del club y va a ser lo mejor posible para el club. ¿Ha hablado con vosotros? Lo digo porque no sé si previamente o sea... Porque normalmente siempre ha explicado antes lo que iba a ocurrir. ¿Ha hablado con vosotros del asunto o no? Conmigo no, yo antes venía y hablaba con mis compañeros y ya está, del club no hablaba con nadie más. Y menos con él, que está arriba de esto. La segunda división, como comentábamos antes con Adri, o sea, es una granada, que hay equipos que están pagando incluso un millón de euros, ¿os da miedo eso decir la complejidad de los rivales o no os da miedo? Nunca olvidemos que son 11 contra 12 y son personas como nosotros, que aunque paguen millonadas, tienen dos piernas, los porteros tienen dos manos y esto es fútbol. Allí podemos hacerle mucho daño, igual aquí ellos no pueden hacer daño a nosotros. Esto es fútbol y digo que paguen millones, que si tú compitas y rindas 100%, te llevas tres puntos. Eso es así, siempre ha sido así. Hay que estar tranquilos, hay que entrenar bien, competir bien y trabajar pensando que estamos en segunda y no en segunda vez.